Entrenaba para enfrentar el peligro, se preparaba ante una posible emergencia que ponga en riesgo su vida. Erika Soria realizó sus 7 días de instrucción que le sirvieron para abandonar el crucero Concordia. Ya amaneció, ya amaneció. Van a ser un círculo grande, lo más grande que se puedan sin soltarse. Pero un círculo, no una elipse, un círculo. Y échense a atrás, échense a atrás. Muy bien, perfecto. Domingo al día le muestran exclusivas las imágenes del Basic Safety Training, el curso que todo tripulante realiza antes de embarcarse. Una semana de instrucciones divididas entre la piscina del Instituto Peruano del Deporte y la estación de bomberos número 23, ubicada en el RIMAC. Ese curso básicamente se trata de lo que es de supervivencia en el mar, otro de incendios, otro de primeros auxilios que son básicos, y cómo es la vida en el mar, y todo eso. En el chaleco salvavidas se lanza a la piscina en cuestión de segundos. Luego forma un círculo junto a sus compañeros, y ante la ausencia de rescatistas, la cusqueña y sus amigos se unen en una sola fila y avanzan hacia tierra firme. La pondrían en dos situaciones opuestas, socorriendo. a uno de los tripulantes y siendo auxiliada ante la imposibilidad de salir por su propia cuenta. La práctica fue en la piscina, totalmente diferente. En la piscina tú estás calmado, no tienes esa presión de que algo sobre tu cabeza está que se inclina rápidamente y te puede aplastar. En el mar en ese momento es totalmente diferente. Lo teórico está ahí, pero lo que hemos pasado no podía compararlo. El video también la muestra en la bomba, ubicada en el RIMA. Pero las aguas mansas de la piscina no se comparan a la corriente helada del Mediterráneo. Erika aún sigue desaparecida. La esperanza, se me está yendo la esperanza en realidad, yo estoy pensando en otras cosas. Sobre lo ocurrido con la mesera del Concordia se habló mucho, sin embargo existen dos compañeros que estuvieron con ella luchando por salvar sus vidas. Yo fui la última persona que la vi. Porque con ella saltamos hasta el último momento y solo escuchábamos su voz, como gritaba, como pedía auxilio. Armando Vera trabajaba con Yasmin Torres. Ambos vieron a Erika hasta que ella saltó al mar. Cuando tú auxiliaste a Erika, ¿ella te dijo algo, conversó contigo? Claro, no, lo que dijo, auxilio, auxilio, eso es lo que gritaba ella, ¿no? Ayúdame por favor. Entonces, es ahí cuando yo sacaba mi cuerpo y la jalaba, ¿no? Para mí que lamentablemente la vida a veces en la escuela a unos nos tiende y a otros lamentablemente parece que quedaba atrapada en la balsa. Gritábamos Cristian, felizmente apareció Erika, Erika, nunca. Para ese momento ya cuando volteamos la mirada ya habían chalecos flotando, con las luces ahí de emergencia vibrando, o parpadeando, perdón. Pero me dijeron que a esas personas creo que por hipotermia se desmayaron y lograron salvarlas, pero nunca tuvimos la respuesta de Erika. Recordar lo sucedido no ha sido fácil. La alegría de estar vivo se opaca cuando recuerdan la angustia de la tripulante cusqueña y la larga espera por la compañera que nunca vieron salir del mar. Cuando tú estuviste con Erika y la viste ahí atrapada en el mar, ¿tú te percataste por los movimientos que ella hacía? Tampoco sabía nada. No sabía nada. Claro, la viste. Encima estaba más prendida del pánico que yo por lo que yo observé. ¿Qué observaste en sus rostros? Porque estaba estática totalmente. Estaba gritando desesperada. Lo que yo no hacía es eso. Yo al menos me movilizaba o trataba de agarrarme de algo, pero ella no absolutamente estaba paralizada. Los dos estaban en el restaurante cuando el barco se inclinó y todo empezó a caerse. Una hora después, el lago inundaba el cuarto piso y bloqueó las salidas. Estaban en la zona A del crucero, el área que sucumbía ante la fuerza del mar. Lograron hacer cadenas humanas para escapar, pero por la inclinación del barco era imposible alcanzar las lanchas. Entonces decidieron saltar.